Hola a todos gente, un nuevo vídeo y es que un juego que me encontré hace poco, World of Tanks, y en el cual os traigo mi primera victoria, si, estuve jugando ayer, unas pocas partidas, 5, hasta que conseguí mi primera victoria en este mapa, que no me gusta nada, de las 5 partidas que he jugado, no he jugado este dos veces y este no me gusta nada, no veo una guerra de tanques en una ciudad, es muy difícil jugar con tanques, controlar los tanques, no hay casi sitio para cubrirse, pero bueno, lo que hay, hay mapas abiertos y hay mapas cerrados. Es un juego que la verdad, está muy, muy bien, o sea, quiero decir que es bastante divertido jugarlo en esta partida, la verdad, es la primera victoria y estaba súper emocionado cuando acabé, que lo malo de este juego es que si acabas, si te matan, no vuelves a revivir, o sea, la batalla para ti acaba cuando te destruyen el tanque, el tanque no vuelve a su estado original, no apareces en otro respawn, porque directamente no hay, hay dos respawns, el aliado y el enemigo, y no, si te mueres, te mueres, ya está, no hay más historia, por eso aquí hay gente que se queda en la base aliada para protegerla por si acaso vienen, hay gente que va a saco y les matan, como me pasa a mi primera partida, en la primera partida voy a saco, pensando que si te muatan, pues vas a volver a revivir, y en la segunda partida, ya voy un poco más con cabeza, pero sigo sin cubrirme, y no, y duro dos minutos, duro dos minutos en la partida, y la partida estas, la verdad, que son cortitas, seis minutitos, una partida corta de los seis minutitos, que en estos últimos treinta segundos miro a ver qué es lo que he conseguido, ahí veis como este tanque o no me veía, o iba al suicidio, porque venía directamente a mí, y lo único que tenía que hacer era apuntar, ¿no?, pero bueno, será también nuevo en el juego, y diría, pues, aparecerá, ¿eh?, como pensaba yo, la verdad es, el juego está entretenido, es bastante entretenido, tiene, que te van destruyendo el tanque por partes, según en qué lado te dan, a mí me destrozaron dos veces las, ¿cómo se dice esto?, las amortiguaciones del tanque, y luego el apuntado automático, que se pone en un circulito, este circulito que ves de puntitos que está haciendo cada vez más pequeño, es el apuntado automático, que es lo que te garantiza que le vas a dar, y cuanto más pequeño es, más precisión tienes, aquí, esto es, al final te digo, aquí hay uno, aquí hay uno, no, no hay ninguno, el mapa aún no me lo sé, está lleno de casas, esto, es una ciudad de Alemania, este de aquí, ¿qué dijo?, ¿eh?, si le he dado, bueno, pues, voy a avanzar un poco, a ver si, y cuando le voy a dar, lo matan, que se le va a hacer, es, este juego es así, en las pocas partidas que he jugado he visto que aquí todo el mundo va a saco, y te disparan, y si te disparan, a ti, sal corriendo, porque ya te han fijado, te han fijado, y como no salgas corriendo, te van a dar, te van a dar, te van a destruir, y yo, sinceramente, cuando me destruyen el tanque, lo, no me, muy pocas veces, me quedé en una partida, para, para ver cómo acaba la partida, a ver si, y resulta que la partida acaba, cuando tomas la base enemiga, o cuando consigues destruir todos los tanques enemigos, poco a poco vas destruyendo los tanques, te va poniendo la proporción ahí arriba, veis que pone nuestro equipo 12 y el equipo enemigo 6, eso significa que tenemos una proporción de 12 destruidos por 6 de los nuestros, una proporción de 12, que es bastante buena, aquí ya me han tocado la, la suspensión, está ahí en el mapa del tanque, veis cómo me han tocado la suspensión de izquierda, y veo que están tomando la base enemiga, y digo, voy a ver si llevo yo también para tomarla, empiezo a correr, repongo la máxima velocidad que tiene el tanque, que son 20 kilómetros por hora, 20 kilometrazos por hora, ¿qué es eso? y esto no tiene, no tiene propulsión extra, como en Battlefield, pues no, no tiene propulsión extra, esa es la velocidad que tiene, si vas subiendo, va más lento, si vas bajando, va más rápido, he llegado a ir con un tanque a 50 kilómetros por hora, bajando una cuesta que, que, yo creo que de los 50 kilómetros por hora, 35 eran por la cuesta, o sea que, ahí veis, voy, voy lo más rápido que puedo, es más, si tuviera la suspensión correcta, la tuviera sin dañar, iría más rápido aún, es un juego en el que se puede destruir todo, la verdad es muy entretenido, lo recomiendo que lo juguéis al menos una vez, para que lo veáis, y nosotros no llegamos a tomar la base enemiga, destruyen el tanque, enemigo, no queda ninguno, y ahí tengo un tío, de alegría, porque es la primera partida que gano, y la primera partida que no me matan, bueno, ahí veis, en estadísticas de la batalla, que le he dado a 3 tanques, he avistado uno, como pone ahí, he destruido dos, que ahora lo veréis, eso es los daños, que ha sufrido el tanque gracias a mi, daños, daños, y eso es lo destruido, bueno, espero que os haya gustado, like, favoritos y todo ese tema, y un saludo gente, suscribíos si no lo estáis. Gracias.